Las mil y una noches, cuando llegó la noche 995, ella dijo, en cuanto al origen de los barmaquidas, las crónicas más reputadas y más dignas de fe lo sitúan en la ciudad de Pak, en el Corazán, donde ya tenía esta familia una categoría distinguida, y unos cien años después de la égira de nuestro profeta bendito, con él la plegaria y la paz, esta ilustre familia vino a fijar su residencia en Damasco, bajo el reinado de los califas Omniadas, y entonces fue cuando el jefe de la tal familia, que era el sectario de la religión de los magos, se convirtió a la verdadera fe y se purificó y se ennobleció con el islam, ya esto sucedió exactamente bajo el reino de Hethcham el Omniada, pero sólo después del advenimiento de los descendientes de Abbas al trono de los califas, fue cuando se admitió a la familia de los barmaquidas en el consejo de los vicires, e iluminó la tierra con su brillo, porque el primer vicir que salió de su seno fue Khaled ben Barmak, a quien eligió por gran vicir el primero de los abbasidas, Abul Abbas el Safaj, y bajo el reinado de Al Mahdi, tercer abbasida, Yahia ben Khaled quedó encargado de la educación de Harun al-Rashid, el hijo preferido del califa, aquel mismo Harun que había nacido solamente siete días después que el Fatl, hijo de Yahia, así es que cuando, después de la muerte inopinada de su hermano mayor, Al-Hadi, Harun al-Rashid se revistió de las insignias de la omnipotencia califal, no tuvo necesidad de evocar los recuerdos de su primera infancia, pasada al lado de los niños barmaquidas, para llamar a Yahia y a sus dos hijos a compartir el poder soberano, no tenía más que recordar los cuidados prestados a su infancia por Yahia y la educación que le debía y la abnegación de que aquel servidor de todas las fidelidades acababa de darle prueba desafiando, por asegurarle la herencia al trono, las amenazas terribles de Al-Hadi, muerto la misma noche en que quería que cercenaran la cabeza de Yahia y a sus hijos, así es que cuando Yahia fue a medianoche en compañía de Masrur a despertar a Harun para notificarle que era dueño del imperio y califa de Alá sobre la tierra, Harun le dio inmediatamente el título de gran vizir y nombró vizires a sus dos hijos el Fatl y Jafar y así empezó su reinado bajo los auspicios más dichosos y desde entonces la familia de los barmaquidas fue en su siglo lo que un adorno en la frente y una corona en la cabeza y el destino les prodigó cuanto de más seductor tienen sus favores y los colmó de sus dones más escogidos y Yahia y sus hijos se tornaron astros brillantes, vastos océanos de generosidad, torrentes impetuosos de gracias, lluvias bienhechoras, el mundo se vivificó con su soplo y el imperio llegó a la cima más alta del esplendor y eran ellos refugio de afligidos y recurso de desdichados y de ellos ha dicho entre mil el poeta abu no was desde que el mundo los ha perdido o hijos de barmak no están cubiertos ya de viajeros los caminos en el crepúsculo de la mañana y en el crepúsculo de la tarde eran en efecto vizires prudentes administradores admirables que aumentaban el tesoro público elocuentes instruidos firmes de buen consejo y generosos al igual de hatim tai eran fuentes de felicidad vientos bienhechores que atraen los nublados fecundantes y sobre todo gracias a su prestigio el nombre y la gloria de haruna rashid repercutieron desde las mesetas del asia central hasta el fondo de las selvas norteñas y desde el magreb y la andalucía hasta las fronteras extremas de china y de tartaria y aquí que de repente los hijos de barmak que tuvieron la más alta fortuna que a los hijos de adán es dable alcanzar fueron precipitados en el seno de los más terribles reveses y bebieron en la copa de la distribuidora de calamidades porque o rey del tiempo los nobles hijos de barmak no solamente eran los vizires que administraban el vasto imperio de los califas sino que eran los amigos más queridos los compañeros inseparables de su rey y jiafar particularmente era el caro comensal cuya presencia se hacía más necesaria al rashid que la luz de sus ojos y tanto espacio había llegado a ocupar en el corazón de al rashid que llegó hasta el punto de mandarse a hacer un manto doble y se envolvió en él con su amigo jiafar como si ambos no fueran más que un solo hombre y así se portó con jiafar hasta la terrible catástrofe final pero qué pena tengo en el alma y aquí como ocurrió aquel acontecimiento lúgubre que oscureció el cielo del islam y arrojó la desolación en todos los corazones como rayo del cielo destructor un día lejos de nosotros los días parecidos a aquel de regreso de una peregrinación a la meca iba al rashid por agua de gira a la ciudad de ámbar y se detuvo en un convento llamado al um a orillas de eufrates y llegó para él la noche como las demás noches en medio de festines y placeres pero aquella vez no le se acompañó a su comensal jiafar porque jiafar estaba de casa desde días atrás en las llanuras próximas al río sin embargo los dones y regalos de al rashid le seguían por doquier y a todas horas del día veía llegar a su tienda algún mensajero del califa que le llevaba en prueba de afecto algún precioso presente más hermoso que el anterior aquella noche alá nos haga ignorar noches análogas jiafar estaba sentado en su tienda en compañía del médico gibraíl bactiazú que era el médico particular de al rashid y del que se había privado al rashid para que acompañara a su querido jiafar y ambos estaban en la tienda y también estaba en la tienda el poeta favorito de al rashid abu sakkar el ciego el que también se había privado al rashid para que con sus improvisaciones alegrara a su querido jiafar al volver de la casa y era la hora de comer y abu sakkar el ciego acompañándose en la bandurria cantaba versos filosóficos acerca de la inconstancia de la suerte en ese momento de su narración xerezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente si te ha gustado te invito a que te suscribas a que me regales un me gusta y actives la campanita para que pueda seguir escuchando esta historia y muchas más gracias